¡Suscríbete al canal! Está muy bien, pues eso, llenas un montón de almas, desbloqueas un final y bueno, tiene por ahí alguna cosilla troll que también mola mucho. Fijaos que bueno, que calidad, que chulo los zombies, tío. Espectacular. Muchas gracias, señor115Sky. Bueno, los demás espero que estéis bien y si no, mucho ánimo. Ya sabéis, muchas gracias por verme, por suscribiros, por darle a me gusta, por perder vuestro tiempo en mí. ¿Quién soy yo para merecerlo? Así que se agradece un montón. Bueno, primer objetivo, electricidad y pillar un arma, ¿vale? Tenemos aquí la caja, esto es una buena noticia. Y tenemos aquí, puerta 750, ¿qué más? ¿Qué más? Ojo Bowie, ojo PPSH 2000. Vale, objetivo PPSH. Y iremos abriendo puertas, dando electricidad y sobreviviendo, porque tiene también algún boss por ahí. Algún Brutus o alguna cosa de esas. Me imagino que será algo del Cold War, ya lo veremos. Tiene un montón de bebidas y intentaremos cogerlas todas también. Vale, bueno, primer arma. Miradla, estas son como en Origin. Es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, muy chulo, muy chulo. Bueno, y estoy grabando por la mañana. Ayer domingo descansé. Tocó, pues eso, descansé. Que también, pues, viene bien. Y poquito más. Aquí sigue sacando custom extraordinarios. Uno de hace dos días, otro de hace un año. Bueno, la verdad es que todo espectacular. Ojo, ojito 1999. ¡Eda mil! Claro que sí, con nuestros 100 puntitos que tenemos ahí en las bebidas, pero no en todos los custom. Vale, el Bowie también renta, pero con la PPSH vamos a hacer puntos. Vale, tiene que haber por ahí algún osito o algo. Hago un mini easter egg. Mira, qué bien. Qué alegría. Ojo por aquí, por aquí. Vale. Vale, creo que estas primeras las vamos a llenar muy bien. No sé cuántas almas hay. Creo que hay que ir por lo menos 10-12. Dejaremos por ahí el link, por si lo queréis jugar. Y para que lo disfrutéis, como hago yo. Mira, ahí vienen los últimos. Vente para acá. Toma. Eh, toma. Venga, primera puerta. A ver si encontramos la electricidad. ¿Qué es lo que suena por aquí? Quieto, parado. Joder, qué guapo, ¿eh? Doble tiro. Poca broma, ¿eh? Otro alma para llenar. Vale, bueno. Vamos a terminar aquella. ¡Ay! ¡Oiga, bebida! Vale, perfecto. ¡Vigor Rush! Con esto conseguimos hacer un poquito más de daño cuando disparamos. Va. Venga, que vayan entrando. Ya sabéis, las rondas bajas. Pues al principio es un poquito lento. Vamos. Esperamos, te ponen una PPSH así en el principio. Y es para disfrutar del mapa. ¡Ay! ¡Que me pillas! ¡Qué feos, tío! ¡Mira! ¡Muerte! Venga, va. Pues eso, que estoy grabando por la mañana y estoy librando. Así que digo, ojalá que tengo tiempo. Pues vamos a hacer un gran custom. Vamos, que entra hasta el Cabo. Otra bebida, Sherry. Está guay, ¿eh? Que te vaya dando bebidas. Al final ahorras dinero. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde abrimos? ¿Por dónde abrimos? Venga, vamos a abrir por aquí. Vamos a hacer una tiradita de caja. ¡Qué guapa la caja! Mira. ¡Oh! Ronda de bonificación. ¡Wow! ¿Dónde estáis? ¡Mira que sona caña! ¡Vamos, muérete! ¡Cómo se mueven! ¡Pero yo también! ¡Pero yo también! Una más, una más. Vale, al final las cogemos el tranquillo. Venga, otra tiradita. Me molaría una escopeta. Por lo menos esas te las quita, ¿eh? A ver. Madre mía. Igualita. Bueno, más almas para llenar. ¡Wow! Un montón de bebidas. Más almas. Y la luz. ¿Dónde está la luz? Vale. Vamos a tirar por aquí. Objetivo 1000. Y sobrevivir. Y llenamos. Llenamos aquí. Eh, tengo que buscar piezas. Está el escudo y el arma especial del mapa. ¿Qué es esta que dispara y los convierte en plantas? Es que no me acuerdo cómo se llama. Como la he visto tan pocas veces, pues... Vamos a ver si por lo menos la vemos. Está bien. Vale. Por dos. Bien. Aquí cerquita, venga. Un poco como viene. Quita Titán, tío. Pero antes de Titán, la luz. Vale, ya he visto los hitos. Me está sonando. Vale. Bueno. No sé qué bebida es. Por el logo. Es por el logo. Que está muy bien, pero no sé qué bebida es. Vale. Venga, vamos a dejar alguno. Al suelo. Ah, ya sé la que es. ¿Veis dónde están todas las cosas? Vale, tenemos un tuchito. Lo bueno de que nos haya dado Vulture es que, en este caso, también nos marca dónde están las piezas del escudo y todo eso. Así que eso es algo bueno. A ver, tú. Te cogimos. Que si no es una pesadilla. 5.000 puntos, chavales. Y más porque no quiero. Que si hago esto. Vamos sumando. Bueno, vale. Sigamos. El arma especial que tiene. Pues tenemos que encontrar una planta. Y luego, pues, algún tipo de sustancia para llenarla. Y montarla. Mira, pieza de escudo. Aquí tenemos una. Y otra para llenar. Ahí está. Qué guay, tío. Esta es la que ya tenemos. Vale. Bueno, de momento no me voy a agachar a por los puntos. Ojo. Una parte. Vale. Guay. Madre mía, las moscas. Oye, que está muy guay, eh. Súper inmersivo. Espectacular. Mira el Pogapunch. Muy guapo, eh. Muy guapo, pero estamos sin luz. Y eso no puede ser. Venga, abrimos. Por aquí también. Y 2.000 puntos. Tendríamos para abrir otra. Vale. Vale. Titán. 1250. Otra para llenar. Y la luz. ¡Tenemos la luz! ¡Hágase la luz! Vale. Bueno. Bien. Pues tenemos la luz. ¿Qué tenemos que hacer? Otro sitio por ahí. Vale. Otra pieza. Viuda por aquí también. Guay. A ver, es que lo de las piezas... No, no sale. Son tres y tres. Tres del escudo y tres del arma. Y... Guapo. Me imagino que es el final del mapa, pero nos pide antes que llenemos todo. Vale. Bueno, voy a dejar el osito, no vaya a ser que sea música. Vale, vamos a cogerle. Tres ositos, perfecto. Vale, y aquí dice que nos falta un ingrediente todavía. Pues venga, empecemos. Está todo listo. A llenar, a llenar, a llenar. ¿Dónde está el zombie? Por el llevar un orden. Eso es. Sabemos que el titán está ahí. Será nuestro próximo objetivo. Igual que el escudo y las demás piezas. Venga. Digo que más o menos por llevar un orden, como hay tantas almas, pues... Habremos llenado ahí. Pues esta sería la siguiente. Ojo, necesitamos titán y otro arma. Y tenemos por ahí espizcola también. Habrá que estar pendiente del spawn. Vendrán por muchos sitios. Ojo, ¿qué tenemos ahí? Vale, 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 vale. Tenemos aquí para correr. Que guay, tío. Soy buenísimo. Ya si mato zombies, mejor todavía. Pero soy buenísimo. Vale, vale, vale. Ya tío, la BPSH facilita mucho. Otro por allí. Eso ya no me gustó tanto. Vamos a quitar algún zombie. Que podamos correr. Y ya nos ponemos full con... Con el bicho. ¡Gorre! ¡Uf! Si vamos a coger titán. Ahí sale otro. Madre mía, chaval. ¡Joder! Armita de pared y nada, ¿no? Se ve la BPSH aquella. Nada por aquí, nada por allá. Pues a por este. A ver si lo hacemos por aquí el viaje. Vale. Y bonificaciones tampoco hay. ¡Perfecto! Bueno, ya que estamos aquí... A ver, ¿dónde hay uno? Pues aquí mismo. Sí, por ir aprovechando. Aunque los tenemos que llenar todos. ¡Vamos! Vámonos tranquilamente. Llevamos ya titán. Vamos a pillar balas. Vale, vamos a abrir aquí también. Conectamos con el principio. Vale, ¿dónde está BPSH aquí? Vale, y tal. Y tiradita de caja. Podríamos haber hecho. Si no hubiéramos comprado balas. Bueno, era necesario. Vale, estábamos aquí. Siguiente objetivo, ya que estamos, pues será espiscola ir pillando alguna ermita. Es que esto... A ver si empiezan a venir. Y para abajo habrá más. Es que fijaos, qué chulo, ¿eh? Es que está guapísimo. Está muy bien, muy bien. De verdad que os lo recomiendo, ¿eh? Súper inmersivo. Tienes que estar pendientes. Los spawn. El que sea oscuro también le da un toquecillo... Muy chulo. Vale. Bueno, esto mata de un tiro. Ronda 7. No está tan mal, ¿eh? Vale. Bien. A buenas horas. Mira, te recarga. Por lo menos hemos aprendido algo. Venga, ¿dónde estáis, tío? Tenemos que buscar más piezas. Oh, qué guapo, ¿no? Mira. ¡Ahí va! Me cago en la puta. Qué susto, tío. Me cago en 10. Bueno, también está guay. Qué susto, tío. Se te queda de una cara. Ahora hay que acceder a la intermilla, ¿eh? Ojo que con esto es el paga-punch a mitad de precio, creo. Algo de eso. O por 500. Y sí lo he visto. Ya ven mil en vez de 5.000. Vale, vale, vale. Uf, hemos pasado. A ver qué pasa ahora. Buah, chaval. Vale, vale, vale. Guay, guay, guay. Esto es alegría. Esto es alegría. Por mil pavazos nos hemos mejorado el arma, ¿eh? Poca broma. Joder, se tienen las dos. Bueno, a ver. Si queda uno... A ver. No, queda alguno más. Quedan dos, por lo menos. Pues caja. Hay que tirar de caja, chavales. Venga, va. Que le salgan los buenos. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Qué arma! Vale. Esto me gusta mucho lo que veo. Vale, doble tiro lo tenemos aquí. Creo que no lo podemos pillar. Doble tiro para mí. Porque yo lo valgo. Y creo que he visto aquí una pieza de escudo. Sí, mira. Dos. Llevamos dos. Nos falta una. A ver, miremos. Por la marca allí. ¿Y allí cómo vamos? Abajo. Está allí. Por aquí, ¿no? En el árbol. Otra para llenar. Creo que tenemos los tres, ¿eh? Venga, a ver si la podemos montar. Bueno, pues chicos, muy bien. Y sigue haciendo calor. No llueve. Va a ser un problema. Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Bueno, tenemos el escudo. Ahora que me dé todo lo que quieras. Vale. Vente para acá, compañero. Vamos a seguir el orden. Siguiente objetivo ya sería espiscola. Dentro de las... De las básicas. Del kit de supervivencia. El kit de supervivencia es parta. Ya sabéis. Doble tiro, titán, quick si jugáis solo. Y espiscola. Con eso podéis pasar los custos. Venga, a ver si vamos llenando. Nos van dando bebidas. Y ojo bonificación. Ronde la bonificación. Arañitas, ¿dónde estáis? Llevo titán y llevo escudo. Me falta viuda y nada más. Va a hacer ojo potencia. Ah, bueno, nos recarga, hemos dicho. Tenemos que encontrar una planta todavía, eh. Tampoco la hemos buscado. Vale. Mírala. Creo que la podríamos montar ya. Sí. Vamos, que vengan. Llevo doble tiro, eh. No tendría que haber ningún problema hasta con esto. Ojo. Vale, vale, bien. Cuando esto esté mejorado. Perfecto. Perfecto. ¿No tiene que salir otro? Ay, qué bueno. Cómo se quedan pillados con el Vulture. Ahí estás tú, ¿no? Ahí estás tú. ¡Aguanta! 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 Aquí está este también. Vale, por ahí viene uno lejos. Sí, tío. Hay que estar pendiente de todos los sitios. Venga, que esto es speedcola ya. Esto es speedcola, chavales. Imagino que al final las tendremos todas. El mapa está para eso, eh. Está para eso. Vale. Y creo que ya podríamos montar el arma especial. A ver. Sí, ahí la tenemos, creo. ¿Qué tal? Sí, la podríamos coger ya. Vamos a esperar a tener tres armas, eh. Seguimos llenando. Ahora mismo es nuestro objetivo. De hecho, es el objetivo del mapa. Sobrevivir y llenar armas y desbloquear el final. Vamos que este está puntito. Muy guay, eh. Como origin. Sensacional. Mira. Vale. Quita. Estoy pendiente. Que no salgan los brutus estos. Los de Sinonuma. Vale. Otra para mí. Vale, vale, vale. Para llenar, para llenar. Aquí. Perfecto. De verdad que cuando hay tantas, lo mejor que podéis hacer es intentar llevar un orden en vuestra cabeza. Esto está muy bien, eh. Pústate que sí está bien. Dame tres armas. Podría haber hecho doble mejora, pero al final, como está la bebida... Ojo que tenemos el chungo, a ver si es el bueno. Cuando digo el bueno, me refiero al que le tiras la piña. ¡Sí! Estas sonrisas. He visto la bebida por ahí, fíjate. Qué guay. Es que es magnífico. Muchas gracias, señor 115 Sky. Tienes otro mapita por ahí y le vamos a jugar también. Y lo vamos a jugar gratis, tío. Qué suerte tenemos, eh. Vale, tenemos aquí otro para llenar. Vamos. Vale. Otro aquí. No nos saltemos. Este va a ser el siguiente. 2000 puntos porque queremos que si hacemos así, ¿verdad? Tenemos más. Siguiente objetivo. Tres armas y el arma especial. Vale. No nos saltemos ninguno. Ojo aquí. Vale. Laikiri. Vale. Me he ganado la del Cold War. La bebida que nos va lanzando pasiva, eh. Esa llena fácil, eh. No vais a tener ningún problema en el mapa. Ya os digo, nos ponen la PPSH al principio. Y eso es disfrutar. Vale. Venga. Venga, MUL. MULA. 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 MULA QUIC. TOTOT. TOTOT. Guapísimo. Qué guay. Las animaciones. Tiene de todo el custom, eh. Vale, esto hay que mejorarlo, eh. ¿Dónde estamos? Que nos perdemos. ¡Ay! ¡Corre! ¿Qué hace este arma? Hace esto exactamente. ¡Ilumínanos! ¡Oh, joder! ¡Qué guay, tío! Sí, dejas apretado el botón de tirar y de disparar. Y te hacéis una carga. Y crea un campo. ¡Vamos a ver! ¿No quedan? ¿Dónde estáis? ¡Vengo a rendir cuentas! Joder, tío, ¿dónde estamos? Bueno, el rodillo de las bebidas mola. Pero al final hay que hacer un pelín, eh. Lo puedes desactivar, eh. Está por ahí. A ver dónde estaba. Mira, por si lo queréis ver. Lo que pasa es que yo lo dejo. Mola, ¿eh? Si está en el custom es por algo. Te venías aquí y lo deshabilitas dándole ahí. Pero mola mucho. Ojo, mucho trabajo por hacer todavía, eh. Entre ellos encontrar el zombie que queda. ¿Dónde andas? ¡Ven a mí! A ver, me vengo aquí porque antes he visto que han salido dos o tres veces. ¿Le estoy oyendo? ¿Le estoy oyendo? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Mírale! ¡Tronco! Si es que son zombies. ¿Qué podéis esperar, tío, de los zombies? Pues esto es lo que hay. Ojo, tres... Bueno, sí. Tenemos un montón de bebidas ya, eh. Yo creo que no se nos va a escapar. Si sale el gordo, tenemos aquí para darle caña. Sí. Vamos muy bien. Vamos a tirar de PPSH porque vamos más ligeros y vamos mejor. ¿Vale? Le estoy oyendo, le estoy oyendo. A ver esto qué tal te va. Bueno, no le va mal del todo, eh. Y por si viniera otro... Que ha venido, pues... Fantástico. Luego están las bonificaciones. Ya sabéis, hay custom que es súper necesario tener suerte con ella. Igual que a la hora de tirar de caja. Ya lo habéis visto aquí en el canal. Que ya puedes ser mejor... Zombers del mundo y ya no te lo pasas, vamos. Ni pagando. Ni pagando te lo pasas, eh. Vale, vale. ¿Qué tenemos? Esas dos, aquí atrás, esta. Ni pagando te lo pasas. Luego hay otros pos que dices, joder, tío, qué suerte. Te salen las cosas en el momento preciso, cuando más lo necesitas, eh. Normal. Vamos. Perfecto. Vale, creo que llevamos todas las bebidas, ya, eh. Vale, no nos dejamos nada por aquí. Para acá, pan. Llenamos esas. Por aquí. ¡Ajá! ¡Vaya! ¿Dónde estáis? No he vuelto a tirar de caja, pero es que ahora mismo no lo necesito. ¡Vaya! ¡Que me pica! Muy bien. Bueno, pues aquí... Aquí... ¡Oh! Es que está muy bien, eh. Estas cositas que vas metiendo. Pues voy a poner aquí un pulpito y le voy a poner una daga en la cabeza. Y es perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien creado. Fíjate aquí. Las arañas. Muy bien, eh. Me encanta. Vale, ¿por dónde vienen? ¿Tengo viuda ya? ¡Para bueno! ¡Tenemos ya viudas! Vale, pues hay que mejorarse el arma especial. Vale. Y tenemos todas las rodillas ya. ¡Guay, guay, guay! Ahí viene la cuadrilla. Ahí viene, ahí viene. ¡Vamooos! Vale. Nos ha volado a todos. Pues avanzamos. Viuda, tenemos la bebida ya. Aquí no hay. Igual, eh. Vale. Esta sería la siguiente. Vale. Vale. No es por nada, pero es que, como tienen más vidas, tampoco quiero joderla. Entonces prefiero asoplar. No es por que lo soy. ¡Solda, eh, je, je, je! Vale, 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 tío. Es que eran mil. Mejorarla por mil. Vamos a ver qué hace. ¿Por dónde íbamos, tío? Vale. ¿Me voy por aquí? Vale. Vale, 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 vale. Ya lo hemos llenado. Sí, era ahí. Pues creo que tendríamos ya esta zona, eh. Ya habría que ir para abajo. Ahí estaba, el paga punch. Aquí también llenamos. Eso fue la primera. No hemos... No, si al final lo veremos, eh. Vale, nada. Por aquí, ni por aquí. Para abajo ya. Ojo que lo mismo acabamos pronto, eh. Vale, ahí estaba el osito. No hemos encontrado al otro. Vale. Vale. Mira, aquí hay otra. Qué guay, eh. ¡Conviértete! Nos bajas de poquitos puntos. Son 100. Pero bueno, está muy guay, eh. Recargamos y que venga el último ya. Qué guay, es que están muy bien, eh. Nos ha montado aquí un altar. Está cerca. Bueno, tenías por ahí el meme. Del South. ¿Dónde? ¿Dónde estás, tío? Aquí vamos a apagar la linterna, acá. Más araña. Ojo, eh. Esto es que lleva su tiempo, eh. Qué guay. Sí, señor. Qué guay. Bueno, a ver. El último zombie siempre se suele quedar por ahí pirado. No sé si... pasa desde que nos ha dado vulture o tampoco estoy... muy seguro. Vale, así miramos más zonas. Vale, aquí decíamos que no había más. La de dentro. Eso, eso. La de dentro. Vamos. ¿Dónde estás? ¿Te imaginas? Se queda bugueado, hala. A reiniciar el mapa. Ya que casi no lo hemos pasado. Pero bueno, no me importaría, eh. No me importaría nada. Y el zombie se habrá quedado ahí arriba con las viudas que tiré. Hola, compañero. ¿Cómo tú por aquí? Vale, bueno, revisamos. Esa ahí abajo. Es que es ahí abajo. Mira, que empieza la fiesta. Confiemos que es ahí abajo ya. A ver si hacemos algo un putido. Ah, mira, ya podemos escapar, ¿eh? No sé cuánto será. No me importa. Teniendo viudas, los puntos se hacen rápido. No creo que haya puesto 100.000 en total. No creo. No creo que haya puesto 100.000 en total. Uy, si me da. No me dais, eh. Que quiero utilizar las viudas para... ¡SACAROS LA SANGRE! Muy bien. 50.000. Vale, bien. Me gusta lo que veo. Juntamos un poquito Una viuda por ahí Y a divertirse Encima hemos recuperado la vida ¿Qué hay ahí, machote? ¿Estás bien? Ah, mirando se quedan bug Vale, vale Se quedan buggeados ahí, tío Hasta que se mueren Pero yo creo que es por el Voltura, ¿no? Nada, voy a cambiar el spawn y ya está Se quedan ahí pillados, tío Hostia Señor 115 Sky Mira, mira, mira Sómate Bueno, sabemos que estar ahí 50.000, 17.000 Vámonos para abajo Creo que el spawn es mejor Así tardamos menos Bueno, una viuda que tenemos Y dos que nos dan siempre cuando empezamos ronda Ya sean viudas, ya sean piñas La mayoría lo sabéis Y si no, pues os lo cuento yo Venga, viuda por ahí Para encenderle Eso es No quiero doble mejora No ves que ya llevo la bebida del Cold War Vamos Fuerte a todos Ahí está bien Bien Mi vida, por mí Habéis visto ya la magia de las viudas, ¿no? Como vienen ahora Vale, es Animal Spawn Mola, mola Y viuda va a mí ¿Dónde estáis? Aquí Muerte Último Último ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El Volturi, chavales Se quedan un poquito ahí Aislaos por eso Vale Vale, bien Muy bien Venga, ahí abajo Saldar nuestro amiguito Ah, mira Se encienden las antorchas también Vale Esto es munición A ver, una cosa que he querido probar siempre Se quedará No Vale, bueno Ahí lo tenemos Que podemos compartir Fuego contra fuego No te oigo, tío No sé lo que dices Me dice, me habla de muy bajo ahí Y no me entero No me entero Venga, 27.000 puntos Y estamos a tope Estamos a tope, jefe de equipo Vale Damos un par de vueltas Los juntamos Tiramos viuda Siguen saliendo Y aceleramos Vaya Volvemos a hacer lo mismo 28 Vaya Si es una polla Me folla también 30.000 No lo quiero La luz sí Ahí está Hay que hacer doble kick En la X En este caso El botón de recargar Para los que jugáis con troclado Que bien me lo paso Con la musiquilla Me estoy volviendo loco Antes de que me las quitéis Os mato Vale Busca ¿Dónde está? 33.000 Estamos cerca Al final siempre ronda 24 25 Muy bien Muy bien Super guay Me mola mucho Vale Venga Venid Acercaos Que viuda Otra por ahí La verdad es que no me interesa A mí la K A ver Fíjate lo que te digo Y dices Venga Me relajo un poquito Tal Muy bien Vale Es que diría A lo mejor hay que meterle Un poquito más de luz al mapa Pero es que Pierde ese encanto El chico De verdad lo digo De repente te miras Y tienes uno encima Tal Y estos zombies Que están guapísimos Son muy feos Pero están guapísimos Vale Vaya 42.000 Una rondita más He visto yo algo Ir para arriba No sé Es una rondita más Venga A buscar al zombie Ya sabéis Aquí en el principio Bien ¿Tú me vas a ayudar a mí? Mira tío Sí Sí Vasilios Sí Merengario Qué bueno Qué feos son Venga va Última ronda Así lo hacemos bien Venga ataca Vale Gatillazo Chavales Cuando iba a atacar el hombre Vale Una vueltecita más Perfecto Piquita por aquí Ojo que estoy yendo cosas No voy a atacar el hombre Ahí ya podemos correr El toro 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 Hoy vamos sin vidas y aquí se nos lía. Vale, 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 vale. ¡Una Muni! ¡Dame una Muni! A ver qué montejao hay que traer. Se acabaron nuestros problemas. Vale, vale. ¿Dónde estáis? ¡Fuerte! La verdad es que volamos, eh. Qué bien, qué guapo, guapísimo. Guapísimo, señor 115Sky. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Perfecto. Guapísimo. ¡Gracias por jugar! ¡Sí, señor! ¡Gracias por jugar! Muy bien, eh. Muy chulo el custom. Lo habéis visto facilito, sencillo. Llenas tus almas, tu final del mapa, tu armita, tu escudo y poquito más. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado, chavales. A mí me ha encantado. Jugaremos el otro que tiene también por ahí. Lo dejaremos por el canal. Y si os ha gustado, dadle a me gusta. Ya sabes, reventad el botoncito. Chao. Quiero... Pasceldad el botoncito.